Bienvenidos estudiantes del curso Formación Emprendedora a este segundo video de análisis de una idea de negocio. En el primer video de la parte 1, ustedes encuentran el análisis de la idea de negocio a través de los objetivos estructurales orientados al producto. En esta ocasión analizaremos la idea con objetivos estructurales comerciales de medida de emprendimiento. Y en primer lugar tenemos los precios. Si entendemos precios como esa cantidad de dinero que damos por la adquisición de un bien o servicio, nosotros tenemos que tener definido en el momento de crear un producto o un servicio, cuál va a ser ese precio que le voy a otorgar para la comercialización del producto que estoy ofreciendo. Recordemos que una de las características que debe tener es que sea un ejercicio completamente innovador y que tenga un valor agregado. Ese valor agregado yo puedo aprovecharlo en el momento de generarle un precio con el cual va a ser comercializada. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el precio también es uno de los factores de competitividad y debo hacer un estudio de mercado que me permita identificar cuáles son los precios de los productos similares, iguales o sustitutos que aparecen comercialmente. Otro de los objetivos comerciales son las ventas. Y las ventas son ese cambio de productos y servicios por dinero. Si yo tengo identificado cuáles van a ser los precios, también debo hacer un plan de ventas y un presupuesto de cuánto voy a comercializar para poder identificar cuál va a ser mi margen utilitario. Debo tener identificados unos clientes, que se entiende como el cliente de esa persona o ente natural o jurídico, es decir, mis clientes pueden ser personas naturales u organizaciones a los cuales va orientado todos los esfuerzos y mis productos para satisfacer unas necesidades identificadas en ese mercado, bien sea de personas o empresas. También debo tener identificados dentro de los objetivos comerciales unos proveedores, que son ese socio estratégico, que son esos aliados que me permiten a través del abastecimiento de los requerimientos que tengo para funcionar como organización y por ende debo dejar de lado el mito de que el cliente siempre tiene la razón y yo soy el cliente y entonces yo soy el que ordeno sobre el proveedor. Por el contrario, debemos desarrollar proveedores que permitan el crecimiento mutuo a través del suministro que pueda llegar a abastecer de acuerdo a mis necesidades también como cliente. Por último, en los objetivos estructurales comerciales están los márgenes de utilidad. Entendida la utilidad como la diferencia que hay entre el precio de venta y todos los costos, la sumatoria de todos los costos que se generó para poder crear mi producto o mi servicio que estoy comercializando. Es decir, que ya vimos que hay un precio, hay una proyección de ventas, ahora es cuáles son esos márgenes o esa utilidad que me brinda el producto o servicio al cual yo estoy comercializando. Y esto no es más que descontarle a lo que es el precio de venta o restarle todos los costos que se generaron para poder tener el producto final. Y a través de esta ecuación sencilla obtenemos el margen de utilidad. Y por último, canales de distribución. Es decir, ya tengo identificado a mis clientes, ya tengo identificado y presupuestado un plan de ventas, ahora cuáles van a ser esas vías que yo voy a utilizar para poder permitir que el producto llegue una vez es elaborado hasta el cliente final. Todo esto debe estar en la planificación de mi idea de emprendimiento y por ende debe tener unos planes de acción de acuerdo a un estudio de mercado, de acuerdo a una investigación previa que he realizado para poder minimizar los riesgos que pueda presentar en mi proyecto de innovación. Nos vemos en el tercer video que va orientado hacia los factores financieros que pueden llegar a afectar o que debo tener planificados en mi ejercicio de emprendimiento.